Voy a cantar el roncito 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 Triste y abandoné A mi amor Voy a cantar el roncito En los años Hoy encontré Mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Hay corazón Que te vas para nunca dormir Bien Obedidas a Dios No te despidas jamás Si no quieres saber Si no quieres saber El roncito No te despidas 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 Si te despidas No te despidas Y algún desplaz Y un pedido El roncito Gracias por ver el video.